¡Gracias! 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 Sí, efectivamente, arranca una campaña en la que si hay una región de Europa, yo diría, para la que son importantes las elecciones, es precisamente Canarias. Y arranca en una campaña en la que nosotros lo que vamos a hacer es, por una parte, venir a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho en estos cinco años, que ha sido mucho en favor de las islas. Hemos conseguido muchas cosas, pero es verdad que quedan algunas pendientes. Y por eso, además de rendir cuentas, vamos a ofrecer nuestro trabajo, nuestra experiencia, que no es poca, para seguir culminando muchas de las cuestiones en muchos ámbitos, ¿no? En el apartado agrícola, en el apartado de conectividad, de fondos europeos, en relación con el clima, en relación con la digitalización y otros muchos temas. Esa va a ser nuestra propuesta y, sobre todo, vamos a proponer el que se apoye a un grupo grande. El Partido Popular, en Bruselas, en Estrasburgo, es fundamental el que cualquier propuesta que nosotros llevamos tenga el apoyo de un grupo grande. Y el Grupo Popular será nuevamente el grupo mayoritario de la Cámara y, cuando yo haga alguna propuesta en nombre del Partido Popular, tendré más de 200 diputados siempre apoyándolo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.